Virtual Mex, estamos en todos lados, como el Yappie DJ Nadir Jr. 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 que se montó en vivo, me tiene buscando ese culo como pizaje, quiero otra que no seas tú. Tú me cambiaste el mundo, mami, tú me has de computarte. Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate. Te te invadí, tú llamas pa' que te reparte. De tanto sol en el Mercedes, damos los zapatos. Bueno, pues esa noche llegamos al party. Me llamas Soma, que está con un par de galli. Una, ella tiene un yate. Y yo, bueno, pues a tirar, está mole, está tío, tío. Y el día siguiente amanecimos, ay, no pa. Parecemos piratas, desnuda en un velero. Lo demás son victorias, mamando el caramelo. Por ti caminas de color y no eres por tu velo. Tú misma te asesionaste, tú misma querías verlo. No, dile que eres mía. A ese hueco yo le hice su topografía. Yo fui a que la creí, la mató yo te guía. No se nos marca la casi fricción, no se nos marca un polvo por venganza. Aunque el tiempo tenga la razón, y a una demonia le di mi confianza. Entre muchos, soy yo y soy yo. Con el mismo maniático, y ese soy yo. Soy yo. Al que vuelves y amas. No se nos marca la casi fricción, no se nos marca un polvo por venganza. Aunque el tiempo tenga la razón, y a una demonia le di mi confianza. Entre muchos, soy yo y soy yo. Con el mismo maniático, y ese soy yo. Soy yo. Al que vuelves y amas. Pero un culo no me trece, si dos, tres wheelas conmigo quieren sexo. Peleaderas en la derecha, pelando a tu peso. Por la muerte, tu eres desayoso y teso. Si la fama hizo que me tuvieran el queso. Ella sabe que soy el demonio que la tienta. La bitch me miente y no quiere que le mienta. Si por lo de adentro cualquiera te calienta. Que eres vineros, no te deseo conmigo. Ya no te imbéciles. Por culo no chichi. Se rentan bujos por ahí. Tú te aclaras que fui el primero que te iba a partir. Otro baby fin, no te hace venir. Te gusta que me empatí y que prendan mi. Ella es loca, ella no es loca cuando. La mirada no miente. Porque tú me ves así. Si tú no vas a mí. Si me quemas no hay mente. DJ Nadir Jr. Son lo que te la da un vente. Tú vas con mi mente. Los favoritos de los descuentes. Yeah. La niña quiere fama. Solito ella lo saca y me lo mama. Te confeso que su error fue a tocar mi cama. Te quiere con culo que te la da un vente. No. La niña quiere fama. Solito ella lo saca y me lo mama. Te confeso que su error fue a tocar mi cama. Te quiere con culo que te la da un vente. No. La niña quiere fama. Solito ella lo saca y me lo mama. Se confesó que su error fue a tocar mi cama. No. 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 D.O.T. D.O.T. My baby, my beautiful girl Anda mis ojos atrás como usted Salita de mal cortada como que me va a jumbir Y un cuerpo eso que en la calle fácil no se puede vivir Mira, si me lo aprecias como el chavo, eso, eso, eso Te la metrón hasta que sientas que te baja el queso Me gusta cuando te ríes y sientes un travieso Tu pal de abajo sientes que lo tengo, te decía No, 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 no La calle anda fea pero hay que seguir Soy de carne y hueso y nací pa' morir Escribo lo que pienso pero vengo de un ghetto y paréntesis que tengo que sobrevivir La calle anda fea pero hay que seguir Soy de carne y hueso y nací pa' morir Escribo lo que pienso pero vengo de un ghetto y por si Another banga Baby, calm down, calm down Yo, this your body, he put in my hats for lockdown, for lockdown, for lockdown Yo, use me like fanta, fanta, even tell you say come on me, you nothing for me, I'm down, oh, I'm down No, 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 oh, 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 oh Give me a lu, 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 lu We need some to enjoy the Children, whats, you ands them the loops One moment to do luckily Every was a big man, or just to wake up your mood sonst at you were a little beforehand Ya, master iti say that the star, I'm the earth brown amに yours ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Nadir Jr. 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 DJ Nadir Jr.